En resumen, 2021. 365 días de noticias, miles de historias documentadas, un sinfín de exclusivas. En resumen, 2021. De acuerdo a los datos proporcionados por la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, entre enero y mayo de 2021 se registraron 423 víctimas de feminicidio, lo que significa un aumento del 7.1% respecto al mismo periodo, pero del 2020. El Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el sureste mexicano externó su preocupación y denunció actos de tortura a los que fue sometida la población migrante y refugiada en la estación migratoria siglo XXI, ocurridos el martes 15 de junio. La mañana del 23 de junio se reportó la ejecución de un hombre identificado como Francisco Román N., excandidato del PRI a la presidencia municipal de Venustiano Carranza en el 2015. De acuerdo con el parte policial, tres balas le quitaron la vida al individuo que viajaba en un Mazda 3 color gris con placas de chiapas. Versiones de vecinos apuntan a que dos hombres descendieron de un coche y detonaron en contra del sujeto, en tanto que de atrás del vehículo salió una mujer y se dio a la fuga. Según el Indicador de Violencia Política en México 2021, cuyo periodo de análisis comprende del 7 de septiembre de 2020, en el inicio del proceso electoral, al 6 de junio de 2021, Chiapas y Baja California tuvieron el mayor incremento a nivel nacional en víctimas de homicidios dolosos contra políticos, con una variación de 500% comparado con el proceso 2017-2018. En el mes de junio, la organización campesina Emiliano Zapata o CES Casa del Pueblo informó que por el conflicto agrario que mantenían con la Alianza San Bartolomé de los Llanos en Venustiano Carranza, llevaban un saldo de 21 asesinados. Micaela, una niña de 14 años, sufrió violencia física en un bar de Tuxtla Gutiérrez denominado Las Tarimitas, indica un reporte policiaco. Al amanecer del 17 de junio, se reportó la presencia de la menor de edad llorando en la calle, en la primera norte entre Cuarta y Quinta Oriente de Terán, donde estaba asustada y en estado de ebriedad. Personal educativo que se instaló en plantón desde el 14 de junio para exigir el pago del salario que les adeudan de 2016, 2017, 2018 y parte del 2019, fue agredido por seguridad privada de la Secretaría de Educación. Informaron a Alerta Chiapas que los agentes abrieron los portones y desecharon el campamento que habían montado para exigir a la secretaria Rosaide Domínguez que cumpla con el pago que ya les había prometido.